Por otro lado, la familia LeBarón y el poeta Javier Sicilia dieron a conocer los detalles de la próxima Marcha por la Paz. No estamos contra el presidente, no estamos contra la 4T, estamos, nuestros enemigos son la violencia, es el enemigo de todos. Este fue el llamado del activista Javier Sicilia, quien anunció la Marcha por la Paz que partirá el próximo 23 de enero de Cuernavaca y arribará a Palacio Nacional el 26 de este mismo mes. Además, acompañado por integrantes de la familia LeBarón, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya hecho oídos sordos a la exigencia de justicia transicional pese a los esfuerzos de integrar una comisión de búsqueda y las reformas a la atención de víctimas. Este haber colocado en su lugar una estrategia de seguridad ajena a una sólida política de Estado ha costado durante 2019 la vida a cerca de 40 mil personas. La desaparición de miles más que, si los datos del gobierno son reales, alcanzan ya la cifra de 66 mil. Por su parte, Jacobo Dayán, especialista en derechos humanos y justicia transicional, apuntó que el gobierno se ha enfocado en casos puntuales como la masacre de Bavispe, Sonora. Sin embargo, la estrategia de seguridad no garantiza el acceso a la justicia de todas las víctimas. Mientras que Julián LeBarón hizo un llamado a toda la sociedad a que se una a esta causa, pues el voto no tiene por qué significar darle todo el poder a una sola persona. Si los que están en Estados Unidos, mientras estemos marchando, que dejen de mandar dinero a México como una forma de solidarizarse con lo que tenemos que hacer los ciudadanos. Entonces, si tenemos derecho a una cosa en este mundo, tenemos el derecho de exigirle al prójimo que sea justo. Finalmente, Javier Sicilia pidió a las autoridades de Morelos y de la Ciudad de México garantizar la seguridad durante la marcha, así como el acompañamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Con imágenes de Didier Arceo, para Meganoticias TBC, Alejandro Piñón.